más vídeos reacciones esta vez joder esta vez con los vecinos me están tocando los huevos de mala manera perdonad por los ruidos pero es que tengo los vecinos que están haciendo obras y si no grabo no puedo grabar por culpa de los ruiditos bueno a lo suyo me pidió una seguidora una canción de denis rosenthal gira una seguidora no una suscriptora perdón que aquí en youtube funciona por suscriptores una canción de denis rosenthal que se llama gira denis rosenthal es esta chica tan activa chilena que salía en la última canción de lola índigo santería me ha recomendado esta canción dice que me va a gustar vamos a ver si es verdad y eso suscríbete y vamos a ver y vamos a oír eso también no dura mucho la canción 245 vamos a ver lo primero que os digo yo que la denis rosenthal esta está como un tren el tiempo es aquí el momento es aquí con la virus disfruta tu vida puede ser feliz porque cuando la pena te ahogue piensa que puedes salir fuerza no la no hay no 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 hay que llorar la vida es un carnaval la chica baila muy bien esa canción parece que tengo trozos de otras canciones es que no hay que llorar la vida es un carnaval no hay que votar todo lo malo para afuera mira gira el mundo gira se pasa la vida no pierdas el rumbo sí razón Pues de un buen... Che... Che ritmo... Esta nueva rueda... Esta nueva rueda... Esta nueva rueda... Es un dembow sensual... Una canción, ¿eh? Muy buena canción... Sí, muy buena canción... Me recuerda mucho a... A Ana Mena... A Lola Índigo... Cantantes españolas... Tiene ese rollo... Me da la sensación de que es una cantante muy positiva, ¿no? Como que habla muy en... Muy en positivo... Tiene mucha energía... Tiene un flow criminal... Como Nati Natasha... Criminal... Criminal... Eh... La verdad es que... Estoy encantado con... Con... Este descubrimiento... De Adiris Rosenthal... Rosenthal... Me dijeron que era... A ver si hago más... Videoreacciones... A cantantes chilenos... O con chilenas... Porque me da la sensación que va a ser... Va a ser como... Con la música panameña... De que va a tener mucho... Mucho que decir... Y mucho que... Que cantar... Me siento mucho por los sonidos... Pero es que... No sé si lo voy a poder... Quitar este ruido... Y necesito grabar... Porque si no... No hay vídeos en el canal... Muy buena canción... Y el vídeo... Las coreografías de baile... Que hace la tía hasta... Son espectaculares... Por lo menos... Por las dos... Las dos... Tengo otro vídeo... De reacción de ella... También... Y también... Tiene una... Unas coreografías... Y unos bailes... Brutales... Y nada... Con mucho amor... Y mucho cariño... Para el pueblo chileno... Este es el pueblo chileno... Y esto es... Pagón de Miller... ¡Gracias!